Exactamente, te lo vamos a contar entre a día, Adrián y yo. Empiezo yo con lo que fue el detonante, que fue otra vez reclamos, esta vez no de estibadores, que fueron los que protagonizaron esta semana, sino del STIA, Sindicato de Industria de la Alimentación, la gente que trabaja en las plantas pesqueras, con reclamo de mejoras salariales. Vamos a escuchar a Carlos Flores, referente del gremio. Es por un reclamo de ajuste salarial, que el 30 de mayo se venció el convenio colectivo que nos rige a nosotros, el 372, y a su vez, el mes de abril, se hizo presentación en la empresa notificando que se había vencido este convenio. Así que para acercar alguna propuesta a la empresa, para entrar en un diálogo, para no llegar a ningún conflicto. A la fecha del vencimiento, a los dos meses, ya no tuvimos ninguna respuesta. A su vez, el STIA, a nivel provincial, entró en conflicto, Secretaría de Trabajo dictó conciliación, acatamos la conciliación, se vencieron los plazos. La semana pasada también la estiramos una semana más, a la cual nos pasaron de cuarto intermedio a cuarto intermedio. Bueno, llegó un momento, cuando fue el martes a la una de la mañana, la última vez, no se presentó la empresa. Y entonces pidimos liberar las partes para entrar en la medida de acción directa. Bueno, en este caso, hoy estuvieron con la medida de acción directa, primero aquí en el puerto y luego se trasladaron del lugar. Sí, hicimos actos de presencia acá en el puerto, después se trasladaron a una de las empresas, los compañeros, que pidieron manifestarse en la empresa Pesquera Mar del Chubú y bueno, hacia allá lo acompañamos. ¿No hubo respuesta alguna, digamos, de parte de las empresas? Nos dijeron que estábamos esperando un llamado y nos dijeron que en 20 minutos se iban a comunicar con nosotros y a la hora que estamos ahora no se han comunicado. ¿Y qué hora fue? Y esto fue más o menos como a las 11, 11 y media de la mañana. O sea, que hace varias horas que están esperando a que se comuniquen. Sí, que no, 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 no tuvimos cortado relación. Si no hay novedades, ¿esto va a seguir el día de mañana? Sí, se va a seguir, la medida de fuerza se va a seguir con las plantas que no lleguen arriba, no firmen el acuerdo que ya está. De las seis plantas que hay, ¿cuántas son las que no firmaron ningún acuerdo? Cinco plantitos. Cinco plantas. Cinco plantas. Con respecto a esto, la ciudad en el valle, faltan dos plantas nomás firmar. Están firmados todos, firmó Rauzo, Puerto Madryn, Trelew. Y la única que firmó de acá, de Comodoro, es una sola planta y las otras cinco plantas no quieren dar. ¿Cuántos trabajadores afecta esta situación? Y acá Comodoro afecta más o menos a 650, 700 personas, trabajadores que están acá. ¿Cuántos trabajadores afecta esta situación?